Música Las comunidades de la vereda Los Dos Brazos de Popayán disfrutan de la obra de infraestructura de la Gobernación del Cauca de 1.5 kilómetros que tiene que ver con la pavimentación de la vía Popayán-Chiribío-Piedra León-El Trébol el cual cuenta con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos. Ahora con el pavimento uno coge cualquier medio de transporte y eso inmediatamente lo traen y por más barato anteriormente no venían sino que cobraban 10, 15, ahora lo traen por 5, 7, 8 para nosotros ha sido beneficioso, esto ha sido un impacto social para este sector y para todo el suroccidente de Popayán. La luz de mi Cauca Nuevo, ya la puedo divisar, ha llegado la esperanza Llegó con vientos de paz, paz Esta obra ha tenido un positivo impacto social, mejorando sectores como el transporte, el comercio, el turismo y el desarrollo de productos como el café, frutas y hortalizas. Es una vía que genera un desarrollo para toda esta zona, es importantísima la inversión que hace la gobernación del Cauca a la ciudad de Popayán en su zona rural que es importante pues que Popayán vaya cerrando su sitio en el sentido de tener las vías terciarias pavimentadas y en buen estado. Esta vía es utilizada por comunidades de los municipios de Sotara y Timbío y zonas rurales como Antón Moreno, Chiribío y Boquerón convirtiéndose en un corredor de mercado campesino. Decirle al doctor Oscar Rodrigo Campo que gracias a él este sueño se hizo realidad, que gracias a él el desarrollo en nuestra zona es al 100% mayor de que hace 5 o 6 años atrás y que gracias a él hoy no estamos chupando tanto polvo y que nuestra zona como tal se ha valorizado muchísimo y ya la gente que viene mira el desarrollo y miran esto que bonito que es, antes era feo y es bonito gracias al señor gobernador. Mi Cauca es territorio de paz, mi tierra es territorio de paz Cauca, territorio de paz, dejamos huella